En un momento crucial para el futuro político y social de Otompe Blanco, Lidia Rojas Fabro emerge como un ejemplo de unidad y colaboración, ahora con el respaldo de Erika Cornelio, quien también aspirará a la presidencia municipal de Otompe Blanco por Movimiento Ciudadano. Erika Cornelio, conocida por su compromiso inquebrantable por los derechos de las mujeres y su activismo destacado, decidió sumar fuerzas con Rojas Fabro para destacar la unidad como una estrategia vital para fortalecer el tejido social y político de Chetumal. A través de su apoyo reafirma su fe en el proyecto de Rojas Fabro para liderar este cambio e invita a otros líderes activistas a unirse a un mejor futuro para Chetumal. La visión compartida por ambas mujeres propone un nuevo paradigma en la gestión gubernamental, uno que prioriza la participación ciudadana y la representación efectiva de todos los sectores de la comunidad. La alianza entre Lidia Rojas Fabro y Erika Cornelio es un recordatorio poderoso de que el compromiso compartido con el bienestar común puede y debe ser el cimiento sobre el cual se construye un gobierno verdaderamente inclusivo y humano.